Todos los días en el marco de nuestro trabajo, estamos haciendo o hablando de mediciones. Hoy caminé dos kilómetros para ir a la planta de tratamiento. Ayer demoré una hora y treinta minutos para reparar la fuga. El mes pasado hemos construido una bodega de 250 metros cuadrados. Nuestro tanque de agua es de 400 metros cúbicos. Pedro, ¿vos sabes cuál es el diámetro de nuestra tubería de la línea de aducción? Es una tubería de 10 pulgadas, Maribel. ¡Qué raro! A mí me habían dicho que era de 250 milímetros. Rosa, ¿cuál es la capacidad de nuestro tanque de agua en la planta de tratamiento? A mí me han dicho que es de 1.000 metros cúbicos. La verdad no entiendo entonces por qué sobre el tanque está escrito algo diferente. Hoy vamos a aprender y comprender sobre las unidades de medidas y cómo calcularlas. Cuando hablamos de longitudes, el metro suele ser la referencia. Un metro equivale a 100 centímetros. A su vez, cada centímetro está conformado por 10 milímetros. Es decir, en un metro hay 1.000 milímetros. Ahora, cuando una distancia es muy grande, usamos kilómetros. Cada kilómetro equivale a 1.000 metros. Ahora, hagamos un ejercicio. Convirtamos 5.800 metros en kilómetros. Esta tabla te servirá. Como tenemos metros, partiremos de ese cuadro colocando la primera cifra. Estamos buscando kilómetros, por tanto, colocaremos el resto de cifras hacia la izquierda. En la casilla de la medida que buscamos colocaremos un punto luego de la cifra y así conseguiremos el resultado. Entonces 5.800 metros son 5.8 kilómetros. Para medir un terreno, necesitas saber que es un metro cuadrado. Esto no es más que un cuadrado, en el que todos sus lados miden un metro. Ahora, calcular un área. Como el terreno donde vive Pedro, requiere que midamos los lados de este lugar. Como ves, a lo ancho tiene 8 metros y a lo largo 10. Si multiplicamos estos dos datos entre sí, obtendremos 80. Y si contamos cada cuadro de un metro por un metro que hay en esta superficie, confirmaremos que son 80 metros cuadrados los que hay en el terreno de Pedro. ¿Esto también funciona para superficies circulares? Claro, pero el proceso es diferente. Primero, trazaremos una línea de lado a lado en el círculo. Esto se llama diámetro y nos permitirá conocer su anchura. En este caso son 5 metros. Ahora que tenemos esa medida, la multiplicaremos por ella misma y por 3.14. Lo que nos resulte lo dividimos por 4. Así obtendremos la suma de poco más de 19 metros cuadrados. ¿Pero qué pasa si nuestro objeto tiene altura o profundidad? En ese caso, lo que debemos calcular es el volumen y esto nos permitirá saber cuál es la capacidad de un objeto para almacenar o contener algo. Por lo general, el volumen se mide en metros cúbicos, es decir, un cubo que tiene un metro de ancho, uno de largo y otro de alto. En un metro cúbico, alcanzan mil litros de agua. Ahora veamos unos ejercicios. Aquí tenemos este reservorio de agua que mide 6 metros de largo por 4 de ancho. Si multiplicamos estos datos, vamos a conseguir el área de la base. Y a su vez, si multiplicamos la base por la altura, conseguiremos su volumen. 72 metros cúbicos. Veamos ahora el caso de un tanque cilíndrico. Comenzaremos midiendo su diámetro, 3 metros. Realizamos el cálculo como lo hicimos anteriormente, primero multiplicando y luego dividiendo. Resulta ser un poco más de 7 metros cuadrados. A su vez, este dato lo multiplicaremos por la altura que en este caso es 3 metros. Por tanto, este tanque puede contener 21.1 metros cúbicos. Ya sabemos medir y calcular longitudes, áreas y volúmenes, pero aún no estoy claro por qué el tanque mide mil metros cúbicos y tiene escrito otra cosa. En el próximo módulo de seguro me lo explican.